Desde Los Ángeles vamos a arrancar con las noticias del entretenimiento, bien lo dijiste tú, Ada. Fíjense que les contamos que hablamos con la mexicana Ivana Díaz, que busca coronarse como una de las mujeres más bellas, pero trans, de España. Así es, y Carlos Sánchez nos cuenta toda esta inspiradora historia. Vamos con él. Después de que su participación internacional fue truncada en el 2019, al sobrevivir una bala perdida y luego por la pandemia del coronavirus. Tengo tres años de reinado ya que desafortunadamente cuando gané iba a ir a participar. En el 2019, en exclusiva, Ivana nos mostró las secuelas de la bala que atravesó su brazo en medio de un violento ataque. Aquí fue dentro la bala. Mientras esperaba a su mamá frente a un puente internacional en Ciudad Juárez, a solo siete días antes de viajar a España para representar a México. Yo pensé que había recibido varios impactos. Entonces, yo pensé que iba a morir Carlos, literalmente. Yo pensé que ya había terminado mi historia, pero pues no. Bueno, recibiste un disparo en un fuego cruzado, una bala perdida. Después viene la pandemia. ¿Qué ha aprendido Ivana Díaz? He aprendido a ser más fuerte, Carlos. He aprendido a ser más constante en lo que quiero también y trabajarlo más. Y darme cuenta que todo puede cambiar en un segundo. Entonces, todo lo malo que me ha pasado, la verdad, yo lo tomo como un impulso. Hablemos ahora de discriminación. Algo que tú has vivido de cerca. Sí, sufrí discriminación al pasar los puentes internacionales porque, desafortunadamente, pues no tenía mi cambio de identidad. Entonces, pues los policías me querían tratar como hombre, pero pues no estaban viendo un hombre. Para Ivana, su familia ha sido el motor de su vida en una transición física de hombre a mujer y en una sociedad donde asegura a las personas transexuales aún enfrentan todo tipo de retos. Una historia, sin duda, muy inspiradora. Gracias, Ivana, por compartirlo e inspirar a otra gente a que salga adelante. ¿Verdad, muchachones? Así es. Sí, definitivamente. Además, guapísima, ¿no? Y ante toda la adversidad del coronavirus, ese fuego cruzado, el balazo que recibió, ella la veo íntegra y lista para representar a México por todo lo alto en España. Qué bueno. Y reforzando esto, ¿no? Que tiene que ver con el respeto a las identidades de las comunidades LGBTQ+, a las que les mandamos muchos saludos. Muchas gracias por vernos con la inclusión, incluso en estos certámenes. Así es, así es.